Ya inició la cuenta regresiva para la gran final del torneo clausura 2013 de la Liga Mayor de Fútbol. Los toros de Luis Ángel Firpo se enfrentarán a los tigríos del FAS y ambos equipos se preparan para dejarlo todo en la cancha. Y la lluvia detuvo el entreno de los pamperos este 22 de mayo en donde practicaron parte del juego táctico con el que atacarán a los tigrillos. ¿Cómo se le gana FAS en una final? Mucho orden, sobre todo mantener la calma y saber que una pelota o una jugada puede finir tu partido. Creo que nadie se va a guardar nada, creo que va a ser un partido muy intenso, con expectativas, pero igual nosotros vamos a hacer lo nuestro y esperamos sacar la victoria y ser campeón. Como toda una final hay que vivirla con gran intensidad, de la mejor manera. Contento de estar en esta instancia, agradecido con Dios por la oportunidad que me va a disputar una nueva final y ahora hay que trabajar, hay que trabajar mucho para lograr ese objetivo que es ganarlo. Desde el campeonato 1994-1995 Firpo y FAS han disputado 7 finales, de las cuales los toros han vencido 4 veces a los tigrillos, 2 de ellas por penaltis. La final del clausura 2013 se realizará el próximo domingo 26 de mayo en el Estadio Cuscatlán. En ElSalvador.com, Iris Magía.